En el sentido que son artistas textiles, renombradas, que trabajan mucho con arte conceptual y que en algún momento se han encandilado con las artilleras. Y las de cuarta generación son aquellas en que yo a dos o tres de estas artistas les mando el concepto de la próxima exposición y las invito que si quieren hacer algo, pero no les doy el tema, solo saben el concepto, un par de frases, dónde va a ser la exposición y ellas es prácticamente una comisión, pero no que se diga qué se va a hacer. Esta fue hecha para Sudáfrica, era una exposición de la World Resistance el año pasado que era Small Actions, Big Movements, más o menos el tema del tema. La acción no violenta, los grandes movimientos que se ponen. Y ella entonces investigó el deporte favorito en Sudáfrica y vio que para ella lo que más le afectaba era el tema de las minas, los campos minados y de ver que muchos niños creían que lo que había en el piso era una mariposa y en realidad era una mina. Y entonces ella se imagina un partido de fútbol con niños sobrevivientes de un campo minado. Hay mucho refinamiento pero mucha a su vez convicción de temas universales como el campo minado y lo especifica para este tema. podrán ver también el uso de materiales muy especial y la técnica ya muy elaborada del patchwork. Gracias. 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 Gracias.